Estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México realizaron una marcha en inmediaciones de Ciudad Universitaria para exigir acciones contra el acoso sexual en diferentes planteles de esta casa de estudios. El grupo de manifestantes inició su concentración en el Parque de la Bombilla, de donde partió rumbo a la Torre de Rectoría, avanzando hacia el sur sobre avenida Insurgentes. Previamente, la máxima casa de estudios del país difundió un comunicado en el que invitó a los participantes a no caer en provocaciones y desarrollar su marcha de forma pacífica. Sin embargo, una vez que llegaron a su destino, mantuvieron un mitin al que se integraron encapuchados, la mayoría de ellos vestidos de negro, quienes vandalizaron parte de las instalaciones e iniciaron agresiones contra representantes de medios de comunicación. Tras las agresiones, el grupo de estudiantes comenzó a retirarse del lugar, partiendo sobre Insurgentes Sur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!